Hola buenas, soy ColcheloMix y en este vídeo voy a enseñar dónde encontrar todos los 7 fantásticos ya que con esto conseguiremos un trofeo y también os enseñaré cómo hacer todos los récords y bueno, el primero lo encontraremos aquí, esto es en el mirador del Olimpo, subimos esta escalera y bueno, que os cuento, tenemos de hacer todos los récords, más que nada porque nos darán un gran chilcún más que es imprescindible para armar tema y bueno, aquí está el primero, os explico este cómo va en este tendríamos de sacar creo que 20.000 puntos y bueno, aquí el truco es bastante sencillo, lo que tenemos que hacer es solo pillar estos flanes hay que pillarlos con el escudo de Goofy, aquí nos lanzamos por ejemplo fielos en mi recorrido ya que voy a coger el recorrido que mejor voy a ver yo y sobre todo no os choquéis y coger sobre todo las líneas de dirección, más que nada porque os dirigen, ¿no? si no las cogéis por ejemplo lo podéis girar a dicha forma, bueno aquí lo he liado un poquillo pero bueno y también tenemos el tiempo, pues bueno, no hay más misterio básicamente es golpear todos los que podamos en el mayor tiempo y hay que sacar 20.000 puntos tampoco es nada descabellado la verdad me he metido por esta zona, la otra es bastante, hay bastante más flanes pero es bastante más difícil yo os recomiendo esta la verdad y bueno, seguimos por aquí ahora, nos metemos por aquí y yo tengo ya casi 12.000 puntos, como digo, aquí te faltan 20.000 y aún me faltan pues 30 y pico de segundo ahora me voy por aquí aquí aprovechad sobre todo al máximo, más que nada porque aquí hay muchos flanes bastante fáciles de golpear bueno, aquí me golpeo sin querer pero bueno, no pasa nada 17.000 aquí voy a intentar golpear los cuantos y continúo por aquí ahora y ya está, ya tenemos los 20.000 ya podéis ver que es bastante fácil de hacer me golpeo unas cuantas veces y me lo he sacado y quiero comentar también que en la descripción pondré todos los récords, los récords que pide para Oranchilcún más madre mía, que es el nombre más raro Oranchilcún y bueno, podéis ver que me lo he pasado aquí y me da transformación extra y también me da fruta que esto lo haré ya en un vídeo con ingredientes y bueno, el primer flantástico he hecho el segundo flantástico se encuentra en caja de juguetes estoy aquí en la segunda planta, podéis ver en la zona donde están aquí las máquinas de refresco y demás pues bueno, está aquí este es bastante fácil de hacer, la verdad no tiene mucho misterio y en esta vez que saca creo que 17.000 puntos para conseguir el récord y que estén en Oranchilcún pues bueno, aquí es bastante fácil con la tacita esta tenemos que hacer torres de flanes y tened cuidado que las bolas esas no nos den ya que si nos dan nos tiran muñecos y perdemos puntuación cogemos también este que vuela centrado sobre todo en los grandes y pequeños bueno, los grandes dan más puntuación pero bueno y tened mucho cuidado de que os den las bolas que como se os dan os dan como digo cojo también ese y ya podéis ver que tengo 14.000 puntos ya es bastante fácil, la verdad es muy fácil yo me falta 48 segundos es que en verdad es una burrada lo que me falta aún este yo creo que es el más fácil de todos los fantásticos un pequeñín por aquí y bueno, podéis ver que mi puntuación ha descendido realmente bueno, ha descendido porque saqué como estancado aquí lo mejor que podemos hacer es venirnos al centro ya que la torre es tan alta que digamos que choca con el techo se caen los muñecos así que nos quedamos aquí una vez que tengamos la torre bastante grande nos venimos aquí al centro y aquí pues seguí a lo que estamos bueno, ya han pasado los 17.000 ya con eso tendría lo que es el récord pero bueno, voy a seguir y ya está, ahí está y nos da atracciones duraderas y fresa otro ingrediente y con este tendríamos el segundo el tercero lo encontraremos en Reino de Corona podéis ver que estoy aquí en la colina y básicamente está la torre de Rapunzel pues aquí exactamente está este es bastante rarillo la verdad yo creo que es uno de los más difíciles o al menos muy raros y es que tenemos de fotografiar en el momento exacto a los flanes así que vamos a empezar por este fiaros en la pose que hace y yo os aviso tenéis paciencia más que nada porque los flanes hacen lo que le dan la gana sinceramente y tienes que tener paciencia hasta que lo haga ahora por ejemplo iremos de sacar una puntuación de 18.000 creo no, 23.000 creo que era 23.000 por lo que es bastante puntuación bueno, ahora nos venimos por aquí y nos encontraremos aquí uno pequeñillo que tiene de saludar y ahí está 4.700 ya los árboles por aquí había otros creo espérate os voy a enseñar los más sencillos sinceramente estos de aquí son muy fáciles los de los árboles ya que hay algunos que son bastante más complejos y podéis perder ahí puntuación y bueno tenemos que esperar que se tiren y forman como una especie de tarta pues ahí lo cogemos ahí está 9.700 aquí no le están que otro tenemos que esperar que salga y una vez que salga y se alude le damos ahí están vamos por los siguientes ahora este por ejemplo ya pasa de ese tengo encontrado uno que tiene como dos pájaros que ese da también bastante más puntuación y es sencillito realmente y creo que estaba por aquí mira aquí está no, ese no era perdón ese no era ese es bastante dificilillo este de aquí esto, me explico ese este coge dos pájaros ahora y digamos que cuando alce los brazos es cuando hay que fotografiar en el momento exacto por ejemplo ahora ahí está a ver que más sencillo hay este por ejemplo no sé es que claro quiero decir los que dan más puntuación ya que podéis ver que ya he echado 5 fotos y el límite son 7 una vez que haga 7 ya se pasa ya lo que la prueba por lo que a ver otro sencillito y que dé puntuación mira aquí arriba por ejemplo creo que había unos cuantos este no es aquí arriba bueno estos de aquí lo que debemos de hacerle es que tiende a saludar todos cuando digo todos son todos si uno falla por ejemplo no lo hagáis ya que da error por ejemplo podéis ver que ahí se ha estancado uno entonces no vale eso tienes el momento exacto en el que todos saludan al mismo tiempo y levanten el brazo nada que el tío no quiere el flan ese no quiere saludar al cabrón no quiere pues nada hay que esperar como digo tenéis paciencia aquí no nos dan tiempo ni nada por lo que no hay ningún problema básicamente es paciencia ahora perfecto y ya tengo 23.800 ya podéis ver que ya tengo ya lo que es el trofeo 8 ya fotografiar este por ejemplo para acabar ya lo que es este reto y aquí está ya podéis ver que es sencillo si seguís mis pasos es bastante sencillo nos dan imán y naranja sanguina y con esto tendríamos el tercero el cuarto fantástico lo conseguiremos aquí en Mostrópolis podéis ver que estoy aquí en el almacén de puertas tenéis que entrar por el sótano y llegaremos a esa puerta aquí pues bueno esto es bastante sencillo sinceramente os voy a enseñar una estrategia bastante rápida y fácil y bueno tendremos aquí podéis ver que tengo la espada de Vigiloxix esta nano yo que sé se llama puede ser aquí pues bueno les explico en este que saca 20.000 puntos y tenemos que tener cuidado del flank grande ya que se nos pilla el flank grande digamos que acaba el minujuego por lo que os recomiendo aquí que uséis sobre todo el electro magma a full de electro magma sinceramente todo el electro magma hasta que os quedéis sin PM sobre todo tened cuidado con el grandote que os pilla ya podéis ver que tengo 5.600 ya es bastante fácil y el segundo truco es que subamos la llave espada al nivel 2 por lo que vamos a darle a los enemigos y aquí está vamos a subirla y ahora ya con esto sinceramente es un paseo solo tenemos de rodar ya que si rodamos digamos que le damos a los enemigos creo que es sencillo la verdad super fácil hay que rodar y solo con rodar sin ni siquiera golpear ya los matamos por lo que seguimos con eso no me he podido usar los límites si queréis pero bueno seguir con el electro magma y ya podéis ver que tengo 30.000 puntos como digo en esta prueba perdían 20.000 pues ya tengo 30.000 es muy fácil sinceramente esta es la más fácil posiblemente de todas junto a la de Toy Story es super fácil de hecho estoy aquí luchando pero podría ya decir que me pilla el tipo pero bueno y ya se ha sacado he sacado 41.000 básicamente he sacado el doble de lo que pide esta prueba muy fácil y obtengo gran magia extra y plátano el quinto el quinto lo conseguiremos en Arendelle podéis ver que estoy en la cordillera en el palacio de Elsa no el planato y bueno tenemos que venir por aquí y tenemos que lanzarnos el planato madre mía se va muchas veces la boca y aquí encontraremos lo que es el quinto fantástico el que está en Arendelle y bueno este es igual sencillo que el anterior que el de Monstropolis básicamente lo mismo hay que matar enemigos rápidos y en este caso ni siquiera nos estorba nadie hay que ir del tirón matarlo pues bueno aquí igual usamos magia estos tienen más resistencia la verdad pero bueno igualmente la usáis para ir más rápido y básicamente dos electros caerán vamos ahora el más 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 y nada a partir de ahora puedes luchar solo hay que luchar no tiene más estrategia la verdad podéis usar la llave espada que queráis aunque yo creo que más recomendable es la del caribe sinceramente he cogido esta pero yo creo que la del caribe es más recomendable ya que tiene más alcance y podéis pillar bastante más enemigos de un golpe pero bueno en este caso pedía creo que 23.000 puntos creo creo que son 23.000 puntos aquí ya podéis ver que la del caribe es bastante mejor ya que lanza rayos y pilla bastante enemigos por lo que os recomiendo que pondáis la del caribe antes donde la pirata y aquí podéis ver que con los tentáculos estoy pillando muchísimos enemigos 25.000 puntos ojo 25.000 puntos ya ya con esto tendré superado lo que es el récord creo que eran 23.000 no estoy seguro pero puede que sea incluso hasta menos 27.000 y ya está 21.000 puntos sacados reto más que superado sincro hielo y uva el sexto lo encontraremos en el caribe estoy aquí en el fuerte podéis ver tenéis que entrar en la zona de celdas y llegaría hasta aquí arriba aquí está el fantástico ese y bueno eso podéis ver que parece un Space Invader ese arcade super mítico pues bueno aquí tenemos que ponernos en los cañones fijos al que venga el muñeco al que venga los fantásticos por ejemplo estos vienen aquí este aquí y tenéis que tener cuidado que no se acerquen ya que si os acercan digamos que acaba el minijuego también tenemos la campana del medio que digamos que mata unos cuantos pájaros de un tiro como se dice pero bueno yo en mi caso he fallado el grandote nos da bastante puntuación y yo he fallado he sido bastante malo y bueno vamos a seguir y en ese minijuego que no lo he dicho hace falta 28.000 puntos 28.000 que es bastante pero bueno no es tan difícil y bueno aquí se están acercando bastante voy a hacer el turbillo ese y sigo por aquí yo estoy haciendo bastante mal sinceramente no sé si ya falla yo creo que voy a fallar porque estoy haciéndolo bastante bastante mal pero bueno os recomendaría sobre todo que le digas al grande sobre todo cuando pase el grande os vaya la campana y le disparáis yo en mi caso es que falla no sé cómo mira le he dado ya mira le he dado curiosamente le he dado no le doy con la campana si le doy con los pequeños esto tiene madre mía sigo por aquí y cuando aparezca el grande pues le doy a la campana a ver si lo pillo sabe voy a darle perfecto vale podéis ver que tengo 26.800 me faltan 7 segundos voy completamente al límite a ver si me sale 28.000 perfecto ya se han superado y ya está 28.400 por los pelos sinceramente ha sido completamente por los pelos aquí está sifón de tino y sandía vamos por el último y el último de San François que lo conseguimos desde el distrito sur tenemos que subir donde pone fashion center y bueno ese la verdad que para mí es bastante difícil para mí es el más difícil ese me ha costado mucho y quiero que ya le pille el punto pero bueno voy a probar ahora y nos ponemos por la M ya con este tendríamos todo lo flantástico y conseguiríamos lo que es el trofeo y también aparte el orange y el kun más que sirve para alarmar tema como digo tened paciencia con este porque es difícil yo he perdido bastantes veces a ver si ahora me sale y bueno el truco de este tenemos que montarnos básicamente en la cabeza de los flanes eso eso sí una vez que golpeamos los flanes digamos que abren la boca y si caemos en la boca nos muerden también tienes que tener cuidado con el suelo ya que si nos caemos al suelo acaba el minijuego con lo que podéis ver que hay problemas por todos lados básicamente agilidad sinceramente concentración y nada más y eso sí cuando veáis también la cabeza que le brilla es para hacer un excelente y saltar a otra zona pero bueno esto es fácil al principio lo difícil viene luego cuando salta el muñeco más alto y demás y se vuelve un caos sinceramente y en este hay que sacar 15.000 puntos que no es mucho pero cuesta sinceramente a hacerme caso que cuesta bastante y otro consejillo que os doy es que saltéis siempre al que vais más cerca ya que si pilláis uno lejos por ejemplo y vais hasta él podéis tener riesgos de caeros así que tirad siempre por el cerquita estos por ejemplo están cerquillas pues uso estos dos y ahora salto aquí y yo tengo 9.000 puntos bueno aquí ya la cosa se complica más salto ese luego salto ese como digo el más cerquilla y estos dos pues la misma leche básicamente están juntos por el problema y aquí viene el peligro cuidado aquí que esto se tambalea muchísimo lo he hecho bien yo en mi caso pero tened cuidado porque el mayor problema es ahí cuando os ahora se caen picados pues ahí el muñeco se pone a planear y es que muchas veces cae hasta el suelo por eso os digo que es un puto lío sinceramente a partir de este punto cuando un muñeco hace esas cosas tenéis riesgos de caeros aquí por ejemplo me la juego a ver vale perfecto 14.700 básicamente ya se ha hecho el minijuego ya podéis ver que haciéndolo con concentración se hace fácil aunque es difícil y yo como digo bueno me caigo al suelo y acabo con eso y aquí está el reto superado todos los fantásticos hechos con el trofeo y con el objeto para el arma el tema el orange y el kumas atracciones otra vez me ha dado melón broche fantástico y orange y el kumas aquí tenemos los objetos esto básicamente los fantásticos merecen la pena por eso porque con eso conseguimos para el arma el tema como digo que es algo imprescindible y nada ya me despido ya con eso tenemos otros vídeos más hechos espero que os haya servido ayuda y nada en el siguiente vídeo nos vemos un like si os ha gustado y un saludo